...para justamente profundizar lo que estábamos conversando con respecto a los dos chilenos que disfrutarán títulos latinoamericanos en una nueva noche que se realizará el día sábado en el Casino Monticello. Aparte de Aniel Ecenjo y también de Miguel Aguja González, otros dos chilenos se combatirán con pújeles extranjeros. La previa y la ceremonia de pesaje con Ignacio Miranda. Una nueva velada de boxeo tendrá el Gran Arena Monticello este sábado. Cuatro peleas profesionales darán vida a la noche donde el plato principal será la defensa del título de Miguel Aguja González. El chileno tendrá su quinta pelea para mantener el cinturón latino Super Mosca AMB ante el nicaragüense Yader Cardosa. En el pesaje oficial previo al combate, el Nacional registró en la balanza 52 kilos, mientras que el experimentado retador marcó 52 kilos 50 gramos. Han traído los rivales exigentes, yo no elijo, a mí me lo traen los invictos, los que tienen mucha más experiencia que yo. Tenemos la misma edad, ha peleado con un ex campeón mundial, con un ruso que fue campeón o estuvo ahí en los Juegos Olimpios, que ahora ya con pocas peleas ya va a estar peleando la World Series. O sea, ha peleado con rivales exigentes y de nivel. Y no lo han noqueado, así que es un rival duro, un rival que va a venir a buscar la pelea, va a querer llevarse el título, como todos los que vienen acá, pero se va a quedar en casa. Yo sé que si esa pelea la llevo a ganar el sábado, yo tendría la oportunidad de pelear el título del mundo el próximo año, ¿verdad? Ya no sería la aguja, por eso voy a tratar de echarla toda para poder ir yo. Daniela La Leona Asenjo buscará ser profeta en su tierra e irá por su primer cinturón internacional. La Valdiviana, quien pesó 51 kilos, 950 gramos, se mide ante la panameña Carlota La Liebre Santos, por el título latinoamericano Vacante Super Mosca AMB. La Centroamericana registró 52 kilos, 150 gramos. Es una oportunidad que estaba esperando hace mucho tiempo, así que bueno, vengo preparada muy muy bien físicamente, mentalmente también. Con mi equipo hemos hecho un trabajo importante, ya desde varios meses, así que mañana vamos a dar un muy bonito espectáculo. Vine dispuesta a pelear, vengo por ese campeonato, una oportunidad, cada campeonato es una oportunidad para uno y vine a llevármelo. A las peleas por los cetros latinos se suman dos combates con grandes exponentes del boxeo nacional. Por un lado, José Pancora Velázquez ante el ecuatoriano Luis Cingo. El oriundo de Quellón, quien está preparando la unificación de su título latino, pesó 55 kilos, 150 gramos. Se estará enfrentando a un rival de 43 años, que pesó 54 kilos, 950 gramos, y que viene de caer sus últimas dos presentaciones. Venimos a demostrar todo lo que he entrenado y a demostrar un gran oco. Estamos bien en la categoría y ya ha ocho rau y así que lo queremos liquidar antes que no pase el quinto rau. Estoy bien concentrado porque sé que Velázquez es un boxeador agresivo, que es un boxeador que está siempre adentro y adentro y adentro. Estoy preparado para eso porque, como decía también antes, Luis Cingo también es un boxeador que le gusta la pelea, el toma y dame. Estoy preparado para eso. La última pelea en disputa será el regreso de Cristian el Tigre Palma, luego de una lesión en su mano izquierda. El Lautarino, quien registró en la balanza 58 kilos, 400 gramos, que mide ante Martín Severo, uruguayo, que pesó 58 kilos, 500 gramos. Lo enfocamos, estamos 100%, mi mano está bien, que es la mano aparte, que es la que confío, que es la mano izquierda. Entonces, yo creo que va a esta pelea en la que yo quiero dejar una gran imagen y volver a, como siempre lo he hecho, dejándolo arriba del ritmo y jugándomela como siempre para ganar lo antes posible. Vengo bueno, vengo para eso, vengo trabajando fuerte, vine ya bien preparado para dejar que el público quede feliz y contento, que se vaya bien. De que un uruguayo vino, por lo menos en mi caso, y hizo buena pelea. Tremenda velada en el Gran Arena Monticello, con dos títulos internacionales en disputa, evidencia del gran nivel del boxeo chileno, que sigue creciendo a pasos agigantados. Así es, crece en posibilidad de alcanzar títulos, como de seguir nacionalizando, y además crece como espectáculo. Cada noche de combates que hacemos acá en Canal CDO, y también estas veladas en Monticello, así lo demuestran. Alto interés del público por ver a nuestros fúgiles nacionales.